Ante ti nos inclinamos, mamita de Altagracia, para recibir tus bendiciones, porque somos tus hijos de la fabulosa artística morenada Ayaviri. ¡Sas, sas, baleno! Y ahí te va, otra vez, baleno, para la fabulosa artística morenada Ayaviri. ¡Sí, señor! Solo a ti, solo a ti te he amado, con gran pasión, fama querida. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, señor! Solo a ti, solo a ti te amo, con pasión, ayaviriñita linda, guayatita de mi corazón. Solo a ti, solo a ti te amo, con pasión, ayaviriñita linda.